El jurado decidió conceder por unanimidad el galardón a Ida Vitale. Con 94 años, Ida Vitale, poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya, integrante de la generación del 45, junto a Mario Benedetti y Juan Carlos Zonetti, fue reconocida por unanimidad con el mayor galardón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, este año. Considerada una fuerza poética en el ámbito de la lengua española, lúcida y atenta al acontecer humano en la palabra y a partir de ella, su depurada voz poética, apegada al mundo natural, a las expresiones artísticas y al transcurrir del tiempo vivido, saber renovar la tradición y afirmar su presencia en la modernidad, argumentó el jurado. El comunicado de la Feria Internacional del Libro de México indica además que en las últimas siete décadas la poesía de Ida Vitale ha enriquecido la lengua española, también lo ha hecho en sus notables traducciones. Vitale estudió Humanidades y fue profesora hasta 1974, cuando la dictadura militar en Uruguay la llevó a exiliarse en México durante diez años. Al ser notificada de este galardón, Vitale dijo estar conmovida y agradecida en general con ese país. Casi todo lo bueno me viene de México, todavía. Además lo bueno es recordar a México, todavía. La escritora de Reducción del Infinito, Léxico de Afinidades y Cada Uno en su noche, entre otras obras, recibió el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en 2009, el Alfonso Reyes en 2014, el de Poesía Federico García Lorca en 2016, en 2017 el premio Max Jacob. También recibió el galardón Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015. La vida en general es una imprevisible combinación de azares felices y dolorosos. Hoy me beneficio, gracias a un jurado que ha tenido a bien desempolvarme, muy sorpresivamente para mí y seguramente para otros, de la existencia de un premio que exalta la poesía. La poesía que no requiere ideologías, la poesía que abre fronteras sin peligro, rampa, ignota la poesía de lanzarse al aire de la libertad. En 2010, en nuestro país, la Universidad de la República le otorgó el título Doctor Honoris Causa. Poemas como Fortuna han salido de las páginas de los libros para convertirse en canciones. Además, es posible escuchar sus poemas con su propia voz en el archivo digital del Museo de la Palabra del Sobre en Internet. Dotado con 150.000 dólares, Vitale recibirá el galardón el próximo 24 de noviembre, durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Mi homenaje al que plantó cada árbol y a la gaita que llama a soledades desde un acantilado, a que se acuerda de mí, a quien me empieza.